Mira cubano, como han cambiado los tiempos Mira cubano, como han cambiado los tiempos Fui guitarrista y canto, y también yo soy chofer Y cuando cojo un pincel, me luzco como pinto Mira cubano, como han cambiado los tiempos Mira cubano, como han cambiado los tiempos También yo fui carretero, porque conozco esa ley Y lo mismo en Yucumbuey, que domo un potro cerrero Mira cubano, como han cambiado los tiempos Mira cubano, como han cambiado los tiempos Conozco el itinerario, del tren en cada salida Porque parte de mi vida, la pasé de ferroviario Mira cubano, como han cambiado los tiempos Mira cubano, como han cambiado los tiempos Y para tener completa la dicha en mi corazón Me coronaron campeón, en deporte como atleta Como cambian, como cambian, como cambian los tiempos Mira cubano, oye, quiéreme, quiéreme, cama, güey Mira cubano, si tú no me quieres yo, me tiro en el suelo Mira cubano, como cambian, como cambian, como cambian los tiempos Todo el que sabe cantar Tiene un momento en que goza Todo el que sabe cantar Tiene un momento en que goza Cantando cosas sabrosas No tiene cuando acabar y por eso ¿Cómo es?